El presidente Felipe Calderón confirmó la construcción de la Ciudad Creativa Digital en Guadalajara. Este proyecto se realizará en los terrenos que compró el Ayuntamiento de Guadalajara en el Parque Morelos, originalmente para la Villa Panamericana. La Ciudad Creativa Digital se va a convertir en el proveedor de servicios de la industria de entretenimiento de clase mundial y va a crear un nuevo modelo de desarrollo económico que cumpla con criterios de sustentabilidad y que funcione un prototipo de desarrollo urbano. En la Ciudad Creativa Digital se desarrollará la animación, software, postproducción de cine, productos digitales y de tecnología. ホ Conversión oficial de la Ciudad Creativa Digital